Al revelarte esta canción preciosa joven Es todo el fin de demostrarte mi cariño Y al noticiarte que el corazón de este hombre Será por cierto la ilusión que yo imagino La hoja del árbol no se mueve sin licencia De lo divino no lo dudes jovencita Y aunque esté lejos que no se pierda tu ausencia Y mucho menos tus aromas florecitas Puedes gozar de tus abriles en tu taller Y de tu tierna, musera, bella criatura Y aunque vean que soy último en la calle Pero yo siempre te amo fiel y con ternura Y sé que me estás abriendo, chaparra Si en algún tiempo yo pensara en separarme A una tumba solitaria y tenebrosa Y antes de eso yo quisiera colocarte A donde fueras para siempre victoriosa Adiós, adiós jovencita me despido Y no desprecies a tu amante admirador De tu boquita solo un besito Y yo te pido Y una mirada de tus ojos lo encaflor ¡Gracias! 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 Gracias.